buenos días a todos bienvenido a nuestro canal de youtube alegría me llama román y hoy os presento unos apartamentos que están a 100 metros de la playa del cura con 54 metros cuadrados útiles con dos dormitorios un cuarto de baño y una terraza de 20 metros cuadrados y todo esto por solo 75.900 euros vamos a verlo la ubicación de esta vivienda es perfecta para vivir y para pasar vacaciones y es la tercera planta o bien dicho un ático justo al entrar nos entramos a un salón muy espacioso está instalado el equipo de aire acondicionado y aquí detrás de estas puertas tenemos una cocina la cocina no es muy grande pero está equipada con todos los electrodomésticos necesarios y muy importante que tenemos una ventana de ventilación pasando por el pasillo a mano izquierda entramos al dormitorio número uno donde tenemos una cama simple un armario y una ventana que sale al patio salimos del dormitorio número uno y entramos al cuarto de baño donde tenemos un plato de baño donde tenemos un plato de ducha una bañera lavamanos bd vamos a ver el dormitorio número 2 el dormitorio número 2 es bastante amplio aquí tenemos una cama doble dos mesitas de noche y un armario empotrado bastante hondo y además arriba en el tejado tenéis el vuestro trastero propio y muy importante que en el piso está instalado el alarma que está vigilado y ahora vamos a ver la terraza estamos en la terraza que mide 20 metros cuadrados es enorme aquí se puede poner una zona de barbacoa montar una mesa vamos a hablar sobre los gastos 40 euros es la comunidad que se paga cada mes y 260 euros es el nivel que se paga al año si te ha gustado la vivienda te recuerda el valor 75 mil 900 euros si te ha gustado aquí dejo mis contactos mi correo electrónico y mi número de teléfono eso era el nuestro canal de youtube alegría me llamo román nos vemos en la costa blanca y las y y y y y